Oye, mami vengo a explicarte un par de cosas aquí Y espero que tú me comprendas, pero se identifiquen mucho Ah, dice, con mucha atención mamá Sé que hago cosas que no te orgullecen Perdóname, quisiera ser el hijo que mereces Cada decisión mala que tomo te daña a ti Cada año que pasaste decepcionas más de mí A veces me pregunto si llegaría viejo como hoy La calle me ha convertido en alguien que no soy Deseo morirme cada vez que te hago llorar Perdóname, te lo juro que trato de cambiar Pero es tan difícil seguir el camino recto Me acostumbré a lo malo, ahora cómo hago lo correcto Nunca te he dado una rosa, nunca te he escrito un poema De los quince para acá solo te he causado problemas Yo sé que mis malas acciones te han herido También sé que tus oraciones me mantienen vivo Tomé mal tus consejos y en lo bueno no me fijo No me doy cuenta que quieres lo mejor para tu hijo Te ofrezco una disculpa por a veces ser directo En ocasiones que te grito y te falto al respeto Y aunque a veces me enojo contigo en algún momento Te lo juro que luego pienso en eso y me arrepiento Yo sé que viviría como un mendigo sin ti Y al día que tú faltes no sé qué va a hacer de mí Me has dado todo lo que has podido desde que nací Y en mis peores momentos siempre has estado aquí En la calle saben que canta y se corrió la voz Te decepcionaste igual, quieres que escriba para Dios Dice que canto lo malo y a eso le he cogido empeño Pero explícame cómo le hago si este es mi sueño Papá desde mis doce se fue con otra mujer Quedaste sola con cuatro hijos que mantener Yo quiero compensártelo, poder te agradecer Voy a luchar para darte lo que siempre has querido tener Mami, y aunque tú no me has dado tu bendición Te juro que un día tendré gramos de colección Yo voy a cumplir mis sueños y voy a comprarte una mansión Una tan grande, donde quepa tu corazón Mandarte a construir el jardín como lo prefieres Un día poder darte el negocio que tanto quieres Para mí eres la mejor madre entre las mujeres Y aunque a veces pensé que no, este flaco te quiere Este flaco te quiere Mami Este flaco te quiere, te ama mami Espero que les haya gustado este freestyle Y se identifiquen mucho Family Element Music Dejan Flow Fresh Dímelo Jambi Dímelo Yassier Dímelo Jiménez Maroflo, El Faraón, Brandon Santos Luis Vanega Más na Te partan mi gente